Hola amigos ya estamos de regreso ya estamos aquí en Tixus una vez más y hoy les voy a platicar un poquito del tema de seguridad de los autos y no hablo de que si se los roban no se los roban sino la seguridad pasiva y activa que evita que nos matemos en los carros bueno aquí también hay mucha controversia porque se ha dado mucho mucho el caso sobre todo de vendedores en las agencias de que uno va a comprar un auto y dice no pues este auto a ver en seguridad no pues esta tiene x y z hoy no tiene bolsas de aire no pero la estructura es suficiente con la estructura este eso es suficiente para la seguridad del auto y es muy seguro por la estructura no la estructura si cuenta muchísimo pero no lo es todo no puedes suplir bolsas de aire con la estructura las bolsas de aire es un extra sobre la estructura si por otro lado lo de los frenos ABS que bendito sea el señor ya va a ser un requerimiento legal aquí en méxico este en otros países quienes nos escuchan se van a reír de nosotros en eeuu desde 1984 es obligatorio que todos los autos que se vendan tengan frenos ABS desde 1991 creo el control de tracción control de estabilidad y ya va a ser o bueno ya están legislando a ver si piden como obligatorio los sistemas de frenado de emergencia automático y aquí en méxico apenas el ABS va a ser va a ser obligatorio poca madre y dos bolsas de aire o sea nada nada que ver con la legislación en otros países eeuu y europa no se diga nos llevan 20 años de ventaja en ese sentido entonces qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para decidir o decir si en un auto es seguro o no los sistemas de frenos ABS a mucha gente no le gustan porque es que vibra el pedal y se siente bien feo y no frena y no se amarra no chilla la llanta así funcionan qué pasa vamos a ver si podemos hacer aquí el experimento pero qué pasa cuando das el frenón y la llanta patina te vas derecho qué pasa cuando en un ABS no con un auto con ABS no deja que la llanta se patine siga girando a una velocidad más lenta lo que hace la vez es frenar y soltar en fracciones de segundo hasta 10 20 veces en un segundo este suelta y aplica los frenos entonces qué pasa hace esto y eso hace que tú sigas teniendo control sobre el vehículo si se patina el auto hagas lo que hagas con el volante tú te vas a ir derecho o hacia dónde ibas si el auto no se patina tú puedes influir un poco con el volante y vas a tardar menos en frenar aún así porque una vez que las llantas pierden adherencia sobre el piso ya haz de cuenta que va sobre un jabón y cuando las llantas todavía tienen algo de tracción aunque sea poquita alcanzas a frenarte mucho más rápido entonces los frenos ABS son básicos para evitar que te estampes que choques pero sobre todo también te deja controlar el auto aún que ya vayas frenando en una emergencia los sistemas de control de tracción control de estabilidad qué pasa quitan o ponen potencia en las llantas que están patinando en un auto de tracción trasera pues izquierda o derecha en uno delantera igual izquierda o derecha en uno de tracción integral lo pueden hacer por llanta en alguna de las cuatro aplicar freno quitar potencia o dar más potencia hacia esa llanta que no esté patinando eso hace obviamente que no pierdas control del vehículo pero donde más controversia hay es con las bolsas de aire y mucha gente dice no es que ustedes no más ven las pinches bolsas de aire bueno yo veo la seguridad si yo voy a comprar un carro donde voy a subir a mis hijos yo quiero que vayan lo más seguro posible no lo más rápido posible yo quiero que vayan lo más seguros posible no lo más cómodo posible entonces la seguridad es primordial por eso mucha gente nos critica que no recomendamos cosas que no tengan frenos ABS o bolsas de aire no lo vamos a hacer si obviamente el presupuesto no alcanza para eso bueno vamos a procurar recomendar el auto que sea menos inseguro pero mientras puedas siempre busca un auto con bolsas de aire ¿qué pasa con las bolsas de aire? es una pinche controversia enorme primero porque dicen es que la estructura es suficiente vamos a suponer que sea un auto con una estructura lo más fuerte que existe de titanio o lo que quieran hacer y chocan va a suceder como con los autos de antes con la laminota, el fierrote si no tiene bolsas de aire el auto va a chocar tú te vas a proyectar hacia el frente en un choque de frente y vas a ir directo al vidrio con tu cabeza si te toca la mala suerte de que es un choque en ángulo vas a ir a dar con tu cabeza en el poste A o en el poste B que la estructura como es bien chingona es durísima ¿qué le va a hacer a tu cráneo? lo va a partir como un melón como una nuez ¿sí? las bolsas de aire insisto suman a la seguridad de nada te sirve un auto con una estructura muy fuerte si no tiene bolsas de aire en un choque severo las bolsas de aire inclusive pueden suplir un poco una estructura relativamente débil no hay autos ya con estructura débil ¿por qué? porque los autos que se venden en México que no tienen bolsas de aire la gran mayoría son versiones que se venden en otros países que es el mismo diseño de chasis de estructura y de plataforma simplemente sin el equipo extra que es la bolsa de aire que es un cerebro o una computadorcita en alguna parte del habitáculo sensores en las defensas en las puertas y obviamente los módulos infladores de la bolsa de aire con la bolsa en el volante en el tablero en los laterales de los postes B en los laterales de los asientos etcétera entonces por lo regular no hay auto con una estructura mala ya lo que sí hay son autos con una buena estructura pero sin bolsas de aire repito la estructura no suple las bolsas de aire las bolsas de aire suman seguridad mucha gente también dice es que las bolsas de aire dañan más no es cierto en un choque la bolsa de aire se abre en una explosión es una explosión química es un compuesto químico que hay en un contenedor que por medio de una corriente eléctrica hace que explote y los gases de la explosión son los que inflan a la bolsa de aire obviamente hay calor y hay fricción porque la bolsa de aire te puede raspar y te puede golpear inclusive muy fuerte la bolsa de aire se abre en 20 milisegundos 20 milésimas de segundo pasan desde que el cerebro de la bolsa de aire o la computadora manda la señal para que se activen a que está completamente inflada entonces estamos hablando de que puede recibir un golpe a más de 400 kilómetros por hora así sea con una almohada una almohada a 400 kilómetros por hora te va a partir la cara entonces sí te puede dañar sí pero la función de las bolsas de aire no es que no te dañes es que no te mueras esa es la gran diferencia por eso también hay mucha controversia cuando vemos de repente a mí me mandan muchas fotos en Twitter cómo ves un carro chocado desbaratado me dicen no se abrieron las bolsas de aire habrá que demandar a tal o cual marca lo primero que pregunto y si qué les pasó a los ocupantes no pues que se quebraron un brazo la nariz o un raspón se cortaron están vivos sí las bolsas de aire no tendrían por qué abrirse las bolsas de aire no son para evitar que te golpees que te quebres un hueso o que te cortes con los vidrios las bolsas de aire son para evitar que te mates por eso no necesariamente en todos los choques y a veces en unos muy fuertes no se tienen que abrir ¿por qué? porque entonces sí van a provocar más daño del beneficio de la seguridad ¿sí? ¿qué pasa? hay choques de frente hay choques de lado hay choques de ladito hay choques medio de lado hay choques totalmente laterales hay choques por atrás las bolsas de aire la computadora tienen el software de esa computadora unos algoritmos muy complicados que básicamente lo que hacen es decidir si tu vida está en riesgo porque vas a ir a golpear alguno de los postes alguno de los vidrios etcétera o el volante o el tablero entonces se abre si tu vida no está en riesgo aunque vayas a golpear el volante sin la suficiente fuerza para que te cause un peligro que cause un peligro a tu vida la bolsa de aire no tiene por qué abrirse ¿sí? esa es la controversia si el golpe no fue lo suficientemente grave como para significar un peligro a tu vida no a tu salud a tu vida las bolsas de aire no tienen por qué abrirse las bolsas de aire son solamente para salvarte la vida por eso es lo importante de detenerlas ¿sí? las bolsas de aire son para eso ahora bolsas de aire junto con la estructura ¿qué pasa si tienes una buena estructura repito y no tienes bolsas de aire? y es un choque de ángulo vamos a suponer que había salió un carro en una calle y tú ibas alcanzaste a sacar y le pegaste con la pura esquinita en ese ángulo lo más probable es que tu cuerpo se proyecte no contra el volante sino contra el poste de tu izquierda se va a ir contra la estructura la estructura esa tan dura que el vendedor te dijo que era suficiente para salvarte la vida tu cuerpo va a ir y proyectarse contra la parte de la estructura que quizás es la más dura de todos los postes entonces ¿qué te va a pasar? tu cabeza contra el poste ¿quién gana? si tienes una bolsa de aire ahí enfrente se va a abrir te va a dar un madrazo te va a dar un golpe muy fuerte a 400 kilómetros por hora una bolsa llena de gas caliente y te va a quemar y te va a raspar pero no te vas a golpear contra un pedazo de acero reforzado si tienes dos bolsas de aire tu pasajero va a ir igual de seguro que tú si tienes cuatro bolsas de aire te protege también contra un impacto lateral vas en una calle un camión sin frenos pasa y te da de lado tienes una bolsa de aire aquí a un lado que va a evitar que tu cabeza y tu hombro vaya y se proyecte contra el cristal de tu auto o contra la defensa o la burrera del camión que te pegó de lado ¿qué pasa si tienes seis bolsas de aire? tienes también protección lateral no solo para la cabeza las de cortina sino tienes también aquí a los lados los costados los hombros las costillas ¿qué pasa cuando tienes ocho bolsas de aire? tus pasajeros en el asiento de atrás van a tener una protección lateral y así sucesivamente ahora no solo de bolsas de aire y de frenos ABS y control de estabilidad y control de tracción se compone la seguridad de un auto hay muchos autos que tienen cabeceras o reposacabezas activas ¿qué son? son las cabeceras que todos conocemos cuando te dan un golpe por atrás esas cabeceras lo que hacen es evitar el efecto latigazo ¿si? que te vayas hacia atrás y te lastiman las cervicales ahora en todos los autos modernos tienes una cabecera y si ahí está y evita entre tu cabeza y la cabecera por lo regular hay una distancia de 15 centímetros 10 o menos nadie va recargado en la cabecera manejando hay muchos pinches faroles que van hacia hasta atrás y todo pero aún así la cabecera está muy lejos de su cabeza y van manejando así con la mano por fuera etc pero la cabecera va separada ¿qué pasa en los autos que tienen cabeceras activas cuando te dan un golpe por atrás? las cabeceras en una fracción de segundo se acercan a tu cabeza para que esa distancia de 10 o 15 centímetros sea menor y el látigo que de todos modos vas a dar sea mucho menor entonces ya te protege mucho más en las cervicales en otros autos que pasa tienes pedales colapsables y la columna de dirección colapsable en caso de un choque frontal es muy común las lesiones en los pies y en las piernas ¿por qué? porque vas tú con tus pies en los pedales a la hora de un choque tus pies quedan entre los pedales y son de fierro acero te daña te puedes quebrar las piernas o los tobillos qué sé yo en muchos autos tienen los pedales son colapsables ¿qué pasa? un choque de frente lo suficientemente severo se dispara un mecanismo para que esos pedales se caigan simplemente queden colgando y no te dañen a ti las bolsas de aire de aire para las rodillas también es una lesión muy común en choques frontales las rodillas fracturadas las piernas fracturadas la bolsa de aire evita que tus rodillas vayan y peguen en el tablero que es una parte muy dura del carro el auto si el tablero es bonito y en los buenos es acolchonado etcétera pero detrás de ese colchoncito hay una barra de protección parte de la protección del habitáculo entonces tus rodillas van y pegan directamente en esa barra eventualmente en el caso de un choque frontal las bolsas de aire de rodilla para eso son los cinturones de seguridad pirotécnicos que le llaman también se traban en el caso de un choque frontal o en unos casos se retraen mucho antes de que tu cuerpo se empiece a mover hacia adelante ¿qué pasa en un choque? el auto golpea la estructura frontal por lo regular se deforma para eso están diseñados y por eso los autos de ahora con cualquier choquecito se desmadran se deforman todo el frente muchos dicen es que los autos de antes son los buenos porque es la laminota y el fierrote no los autos de ahora están diseñados para que todo el frente o bueno todo lo que es queda fuera del habitáculo se colapse muy fácil para absorber el impacto entonces en un choque frontal o en un choque en general se empieza a deformar la carrocería hasta que llega al habitáculo pero en el momento que la carrocería se empieza a deformar fuera del habitáculo tu cuerpo ya se va moviendo hacia adelante porque el carro sufre una desaceleración muy brusca entonces la inercia hace que tu cuerpo siga moviéndose hacia adelante la bolsa de aire se abre mucho antes de que tú llegues al volante la bolsa de aire de las rodillas se abre mucho antes de que tus rodillas lleguen al tablero los pedales se colapsan mucho antes de que empieces a ejercer presión sobre ellos los cinturones de seguridad se traban mucho antes de que tu cuerpo empiece a llegar al límite de ese cinturón o en algunos casos los cinturones de seguridad se retraen mucho antes de que tu cuerpo se empiece a mover tu cuerpo en un choque aproximadamente a 60 kilómetros por hora recorre 20 centímetros que por lo regular es la distancia que traes entre tus brazos y el volante etcétera recorre esos 20 centímetros en aproximadamente punto 3 segundos todos los sistemas de seguridad pasiva como bolsas de aire cinturones pedales colapsables etcétera se despliegan o se disparan o funcionan entre 20 y 40 quizás hasta 60 milisegundos o sea ni siquiera una décima y tu cuerpo tarda dos o tres décimas en llegar al punto de impacto pero bueno ahorita les seguimos platicando vamos a ir a un corte y regresamos a seguir ya resumiendo todo lo que es la seguridad pasiva y activan los autos bueno estamos de regreso y seguimos platicando de la seguridad pasiva en los autos entonces decíamos que en un choque tu cuerpo recorre en un tercio de segundo la distancia que hay entre el asiento y el volante o la parte que vayas a golpear digamos un choque leve entre 50 a 60 kilómetros por hora y todos los sistemas de seguridad pasiva como son bolsos de aire cinturones pirotécnicos pedales colapsables etcétera se activan entre 20 y 40 milisegundos o sea ni siquiera una décima entonces si tu cuerpo tarda dos o tres décimas y el sistema de seguridad pasiva se despliega en menos de una obviamente eso te va a salvar la vida o por lo menos va a minimizar el daño o digo no es garantía un choque a 100 kilómetros por hora de frente contra un trailer por más bolsas de aire va a salir muy dañado pero insisto todos los sistemas de seguridad pasiva están diseñados para que no te mueras no para que no te duela para que no te mueras en el caso de los sistemas de control de frenos ABS control de tracción control de estabilidad eso te da a ti más posibilidad de controlar el auto te ayuda a controlar el auto en situaciones de emergencia si le sumas los sistemas de seguridad pasiva ok ya chocaste entonces los sistemas de seguridad pasiva van a minimizar el riesgo de muerte en un accidente y todo trabaja en conjunto la estructura obviamente funciona pero repito ahorita ya no hay autos en el mercado mexicano autos nuevos con una estructura débil hay autos que tienen una estructura lo suficientemente fuerte para trabajar con bolsas de aire pero ese sistema de bolsas de aire en algunos autos no es ofrecido le quitan el sistema para que o no se lo ponen desde la fábrica ¿para qué? pues para minimizar el costo y por ende un poquito el precio pero eso es muy importante y el último capítulo o el último gran sistema de seguridad que lo tenemos ya en las calles ya en las agencias en los vehículos son los sistemas de prevención o los sistemas de asistencia al conductor esos sistemas es es el primer pasito para llegar a los autos autónomos ¿qué son? son sistemas que te ayudan a manejar en pocas palabras que te ayudan a reaccionar mucho antes de hecho no te ayudan a reaccionar reaccionan por ti ¿sí? son radares radares por medio de ondas electromagnéticas lidars o láser o radares láser cámaras infrarrojas y cámaras normales ¿sí? esos sistemas que van monitoreando ¿qué hacen? van monitoreando todo alrededor del carro detectan personas vehículos obstáculos postes paredes etcétera detectan personas detectan animales que vayan cruzando en tu camino o que vayan alrededor de ti y los van viendo los van siguiendo así como uno va viendo el cuate que viene en la bici y no se va a atravesar eso está haciendo el sistema con todos esos elementos en unos casos es cámara infrarroja y radar en otros casos es cámara infrarroja y radar láser en otros casos es una combinación de eso pero a fin de cuentas lo está haciendo y lo está haciendo una computadora que es mucho más confiable que tu cerebro que mi cerebro y que todos los cerebros que están viendo este programa juntos es mucho más confiable es mucho más rápida para decidir y por qué digo que es mucho más confiable muchos le tenemos miedo y me incluyo a la tecnología confiar demasiado en la tecnología dices bueno si mi pinche computadora con Windows se congela si mi pinche Mac también le llegó un virusito o algo que no le pase algo a la computadora del carro por lo regular los sistemas de seguridad tienen algoritmos perdón componentes redundantes qué quiere decir esto que son dos computadoras en una sola cajita o a vez hasta tres por qué porque si una deja de funcionar ahí tienes otra u otras dos así están diseñados esos sistemas porque las armadoras no se van a arriesgar a una demanda porque sus computadoras dejaran de funcionar entonces las computadoras de los sistemas de seguridad reaccionan mucho más rápido que el cerebro humano las cámaras radares y láseres que tienen esos sistemas no se empañan como el vidrio de enfrente no le cae una lagañita aquí en el ojo no por muy sucio que esté el vidrio de todos modos van a detectar por qué porque son sistemas complementarios y redondantes entonces todo ese sistema que hace monitorea a tu alrededor y hay autos ahorita ya en el mercado muchos no voy a hablar de marcas lo tiene Ford lo tiene Volvo lo tiene General Motors lo tiene Nissan lo tiene Mercedes BMW las que me gusten casi todas las marcas tienen al menos un auto con esos sistemas que pasa se atraviesan adelante de ti el auto se frena solo primero te avisa y si tú no reaccionaste el auto se frena solo y si no evita que choque por lo menos minimice el daño los sistemas de control de velocidad automáticos así funcionan van viendo las líneas van viendo los autos de enfrente atrás tú pones a qué distancia quieres ir del de adelante y a qué velocidad máxima quieres ir y el auto se va solo el auto de adelante frena tu auto se frena solo el auto de adelante acelera acelera si se quita se va a ir hasta la máxima velocidad que tú hayas puesto ahí se te atraviesan se frena detecta una persona se frena así funcionan los sistemas que ya hay ahorita obviamente no están diseñados para usarse en ciudad no detectan señales perdón semáforos en algunos casos si detectan las señales y te la ponen ahí en el tablero etcétera pero eso es lo que sigue por lo pronto la seguridad pasiva es la que nos ayuda a minimizar el riesgo de perder la vida en un accidente funciona con todos sus sistemas más la estructura del carro pero la estructura del carro no sirve para pura chingada díganle a los vendedores que les están queriendo vender el auto lo suficientemente seguro con la pura estructura que no les quieran ver la cara de huellas ¿sale? y obviamente traten de buscar el auto más seguro posible yo si voy a comprar un auto para mi familia para llevar a mi familia en ellos para que mis hijos se muevan en ellos yo voy a buscar el auto más seguro posible inclusive aunque no sea nuevo si no me alcanza para un 2018 bueno un 2015 con el sistema de seguridad más avanzado que pueda comprar preferiría yo comprar eso que comprarme un 2018 sin ABS o sin bolsas de aire o nomás con dos en vez de con seis etc ¿sí? cuenta cuenta mucho es la seguridad de su familia la que va a ir en ese carro ¿sale? bueno amigos espero les sirva la información espero les haya gustado esta plática muy pocas groserías no me extrañen un saludo que estén muy bien hasta luego